Págate, 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 págate Esto te pega y yo me voy a pegar En mi habitación yo te di color Yo te di calor, yo te hice el amor Te llevé pa'l mor, te compré el Ebron Tu chico de Thor, Tony Flamie y Bron Quileno sonando en el front Yo es Amalaya, se cree viejo pero tiene falla Que nadie te calla, que yo soy el que te calla La cama, mi amor, así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Amo limosina porque me fascina Como tú caminas, mi fonita combina Hasta sus sueñas son finas Su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina Le compro una casa al lado mío pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora se cree bailarina Le pasé yo mi blog, ahora se cree asesina Mi voz es son top y ella es tremenda mina Si fuera por mí le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Esto me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No gusto de la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Esto me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No gusto de la primera vista Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar De oro son los cordones Efectivo en mi bolsón Y yo estoy dispuesto a gastar en ti Lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones Pa' cuidarnos damos condón Pero me gusta y me adentro Mientras estoy escuchando este reggaetón Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pega y yo me voy a pegar más Te va a encantar Brr, brr, ey Soy yo, tú le sales Pa' nadie Oye, yo se gana Es mi clan Vamo' a llegar Vamo' a ganar We call you de Avelu Eso sabe que lo que estamos with you El dolor de tu corazón Yo le traje este negator Es mi clan Peceque, pégate, pégate, púr,2020 Gracias.